Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo unboxing Bueno aquí veis traigo la caja, uy que la traigo al revés, de Literally Box Esta es la caja que vendieron como juegos de verano Entonces vamos a abrirla para iros la enseñando A ver Bueno lo vais a ver vosotros antes que yo como siempre Viene así con este papel negro Viene bastante bien envuelto por una parte la tarjetita que bueno se me ha roto Luego viene el típico sombrero de la playa No se si es Estela Luego tenemos un marca páginas de Literally Box Que este viene en todas las páginas A ver Luego tenemos este pack Que viene así, no se que será Que es Ah es un abanico Poco cuesta abrirse pero bueno Un abanico Viene muy bien para verano Luego vienen estos dos bolis así atados Uno rojo y uno Y uno negro Me encanta esta portada Bueno viene esta ilustración Luego bueno lo de para llevarse cajas totalmente gratis Que vino ya en la anterior caja Y bueno la caja trae pues pasatiempos para ser diéfilos de Carlos García Miranda Con ilustraciones de Noria Jutz Que es de Crossbooks Con montones de actividades para la esperanza de temporadas Es así Por atrás dice Fuiste la primera persona en saber quien era la madre de los hijos de Ted Te sabes todas las predicciones de los Simpsons Tienes clarísimo el árbol genealógico de todos los personajes de Juego de Tronos A todos si Eso es porque tu eres un seriéfilo de manual Aunque hayas visto tus capítulos favoritos 4, 8, 15, 16, 23 o 42 veces Ahora ha llegado el momento de demostrar que realmente no tienes rivales Lo de saber si todo pero todo de las series Eligen 300 de actividades y juegos de ingenio inspirados en tus series favoritas Sopas de letras, crucigramas y palabras cruzadas Laberintos, completar dibujos Tres de los que molan Encontrar diferencias, juegos de mesa Y muchos pasatiempos más para hacer Y más llevar a la espera entre temporadas Tiene muy buena pinta Y le tengo ganas La verdad es que pensé que iba a ser el de Pasatiempos de verano de De Blackie Books Pero me gusta muchísimo más este Y bueno, hasta aquí el unboxing Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!